Tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, Presidente. En primer lugar, quisiera rescatar y poner en valor que hayamos encontrado un acuerdo entre las distintas fuerzas parlamentarias y que hoy estemos volviendo a sesionar en esta Cámara de Diputados. Y sumarnos al agradecimiento a todos los trabajadores de esta Cámara por el esfuerzo y el compromiso que le pusieron para que hoy estemos sesionando en forma mixta y remota como lo estamos llevando adelante. Mire, Presidente, desde un principio y previo a que ingresemos a la cuarentena, siempre sostuvimos que ninguna pandemia, ni emergencia, ni estado de excepción, podía suspender el funcionamiento de la República. Y por supuesto, Presidente, que todos vamos a coincidir que estamos viviendo un momento histórico en esta Cámara. Por primera vez y en forma excepcional, estamos sesionando de forma virtual, remota, quizás para muchos de nosotros desconocida. En esta pandemia, lo digital, el uso de la tecnología, señor Presidente, ha tomado una dimensión más que importante en cada una de nuestras vidas, de las que ya por ahí ocupaba. Es a través de ellas que hoy se da el encuentro con las familias, con los amigos, con nuestros seres queridos, y también la que en estos últimos 50 días nos ha permitido que sigamos trabajando y que hoy esté funcionando esta institución central para la democracia argentina. Por supuesto que esta situación sanitaria y la pandemia nos sigue exigiendo continuar con el distanciamiento social. Pero esperamos pronto, señor Presidente, que podamos volver a la cercanía y a las sensiones presenciales en este recinto lo más pronto posible. Hoy, la situación que ha generado el coronavirus y que nos afecta globalmente, nos pone en un momento histórico y la Argentina no está para nada exenta de esta situación. ¿De qué hablo? Hablo de los estados de excepción permanentes, de la ausencia de legalidad, de terrenos cada vez más fértiles para regímenes autoritarios, nacionalismos cerrados, economicismos inhumanos y creciente miedo de nuestras sociedades. Acá, oficialismo y oposición, tenemos una responsabilidad y un deber ético inexcusable de cumplir con nuestro mandato. Está claro que tenemos que poder dar respuestas a la actual coyuntura que atraviesan millones de nuestros compatriotas. Y hoy comenzamos a hacerlo con las dos leyes que vamos a poner en consideración. Pero también, señor Presidente, es importante que este Parlamento, es importante que las fuerzas políticas puedan pensar y reflexionar. Es imprescindible que sepamos que nos enfrentamos en el mediano y en el largo plazo a dilemas éticos, filosóficos, políticos y sociales trascendentales. Trascendentales para el oficialismo, trascendentales para la oposición, que tienen que ver con utilitarismo o deber social, economía o salud pública, cierre de fronteras o libre circulación, humanismo o miedo al diferente o no reconocimiento del otro, proteger a ciertos grupos o desatender a otros. Hoy, Presidente, hoy más que nunca son tiempos de cooperación interdisciplinaria, de gobernanza global, de cooperación internacional, de cooperación entre los distintos poderes del Estado. Las democracias y la República saben que tienen la ventaja de la pluralidad de voces y de las ideas, de ejercer un fuerte y serio control público y de recostarnos en una mayor institucionalidad. Estoy convencido que ninguno de los que estamos acá, o por lo menos hablo desde nosotros, que no creemos y no vamos a avalar ni acompañar salidas simplistas, demagógicas, restrictivas de las libertades y los derechos individuales, y que nuestro país, y así los hemos demostrado con responsabilidad, prudencia y acompañamiento, necesita reconstruir confianza. Este virus, esta pandemia, Presidente, ha potenciado las desigualdades sociales y económicas. Hoy todos debemos ser responsables desde lo individual y colectivo. Debemos ir pensando, oficialismo y oposición, cómo vamos a salir de esta situación social y económica. Es tiempo de pensar esa salida ordenada, programada, con consignas claras y de cumplimiento efectivo y de cuidado colectivo. Entre todos, por supuesto, tenemos que poder cuidarnos. Es prioritario, Presidente, cuidar la salud de los argentinos, pero también lo es la economía. Y previo a finalizar, no quisiera dejar de hacer también una consideración sobre el último decreto de necesidad de urgencia del Presidente Alberto Fernández. Mire, lo decía al principio y lo han dicho otros diputados propinantes, la pandemia no habilita a la suma del poder público, a una vocación constante por la concentración del poder, por el atropello de las facultades de este poder legislativo. Los argentinos, en distintos momentos de nuestra historia, Presidente, hemos pagado muy caro los plenos poderes y la delegación de facultades que corresponden a este Congreso. Y ya voy cerrando. Mire, Presidente, ojalá que esta crisis sea una verdadera oportunidad para producir un salto cualitativo y no caer en las repeticiones trágicas y de fuga permanente de nuestra historia. Ojalá podamos construir la paz como persecución de la verdad, de la justicia y de la prosperidad económica y social. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Ferraro.